Tanto personal aéreo como el personal de mantenimiento y estructura de la empresa Backup, empresa de trabajos aéreos y uno de los principales operadores de helicópteros de emergencia en España, ha comenzado una huelga que se alargará mínimo un mes si no llegan a un acuerdo con la empresa tras anunciar esta una bajada de salario de hasta un 30%. Bienvenidos, hoy ha sido el primer día de huelga a nivel nacional para estos trabajadores que se verán afectados por la decisión unilateral de la empresa a una bajada de sueldo. Se lo contamos a continuación, vamos con otros titulares de hoy viernes 17 de mayo. El Ayuntamiento de Alicante rehabilitará zonas verdes y deportivas de diferentes espacios de Alicante. El Palmeral, el Antiguo Hipódromo y avenidas de la ciudad lucirán con nuevo mobiliario para mejorar la imagen. Una década sin uno de los escritores latinoamericanos más influyentes del siglo XX, Mario Benedetti ha sido hoy recordado en la Universidad de Alicante y su memoria ha estado acompañada por dos de sus amigos más cercanos. El Festival de Cine de San Juan cumple su decimonovena edición donde la emblemática película El Mago de Oz será el hilo conductor de este festival que ha vuelto a batir récords de participación. Isabel Bartual y Noelia Vinal serán proclamadas oficialmente bellezas del Poque d'Alacant este próximo fin de semana. Delante de cientos de alicantinos, las máximas representantes de serán las protagonistas de un acto que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento este sábado y el próximo domingo. Vamos ahora con el titular de deportes, bienvenido Aitor Baró, el Hércules preparado para el partido de mañana. Buenas noches Laura, realmente el partido no tiene mucho significado más allá de mantener esas buenas sensaciones que viene acumulando el conjunto de Lluís Planaguma en las últimas semanas. Seguir manteniendo la portería a cero, seguir ganando partidos y no perdiendo para llegar al playoff con la moral por todo lo alto. Sin embargo, se esperan cambios, aunque el técnico en la sala de prensa no quiso decir si lo iba a hacer o no porque considera que el partido es igual de importante que si se estuviese jugando algo y que sería un desprecio a los jugadores que están trabajando para ser titulares en ese partido. Después en el tiempo de deportes ampliamos esto y también las novedades de Charo Calacant. Los trabajadores de la filial española del grupo británico Babcock han comenzado hoy su huelga a nivel nacional tras comunicar la empresa el pasado mes de abril una bajada de sueldos que podría alcanzar hasta el 30% menos. Los trabajadores de la empresa Babcock Mission Critical Service Fleet comienzan una huelga indefinida. La decisión viene motivada tras la intención planteada por parte de la dirección de la empresa de reducir los salarios de los trabajadores desde un 13% a un 30%, según conceptos retributivos. Una decisión unilateral por parte de la empresa que ha advertido a todos los trabajadores a lo largo de la geografía nacional los recortes anunciados. Bueno, los motivos es principalmente que la empresa ha tomado una medida unilateral para bajarnos los sueldos entre un 13% y hasta un 30%. Actualmente en Babcock Fleet va a afectar a 627 trabajadores, entre los cuales tenemos mecánicos y personal de oficina. Los trabajadores no están dispuestos a la reducción de salario, por lo que no han tenido más opción que convocar una huelga que se ha iniciado hoy y que pretende alargarse en el tiempo. Hemos iniciado la huelga hoy viernes 17 y vamos a estar de lunes a jueves todas las semanas consecutivas hasta el 5 de julio o hasta que la empresa se sienta a negociar, porque hasta el momento no ha tenido intención ninguna de negociar con nosotros y su única intención es bajar los sueldos. Hemos ofrecido también congelarnos los sueldos 12 meses y no hemos obtenido respuesta y seguir negociando el convenio. Esta empresa, que ha sufrido una escisión consecuencia del Brexit, está trabajando desde hoy con los servicios mínimos. 45 helicópteros para todo el Estado. Babcock España y Babcock Fleet son las mayores operadoras del país en el sector de transporte bajos aéreos con helicópteros y cuenta con contratos tan importantes como sanitarios y campaña de incendios en la Comunidad Valenciana, que se verá afectada a partir de junio en el refuerzo de su campaña Stop al Foc. Tras el acuerdo firmado con la Cooperación Internacional para el Desarrollo hace unos días donde participaban los alcaldables de Alicante, el alcalde Luis Barcala anunciaba que el Ayuntamiento destinará el 0,16% del presupuesto a la partida de cooperación, cerca de 415.000 euros que irán destinados a proyectos de ONGs. El objetivo es alcanzar el 0,20% que supondría aumentar los fondos en 100.000 euros más para cumplir con la agenda de la ONU para 2020. Mejorar la imagen de los espacios verdes y deportivos es la actuación que se va a llevar a cabo por parte de la Concejalía de Infraestructura. El Ayuntamiento invierte más de medio millón de euros en instalar nuevas porterías, vallados y canastas antivandálicas, además de diversificar la práctica deportiva con nuevas instalaciones para disciplinas como el parkour. Estas actuaciones se llevarán a cabo en diferentes zonas de Alicante como el Parque El Palmeral, Monte Tosal y el Antiguo Hipódromo, calles como Princesa Mercedes, plazas como la de Florida Babel o las avenidas Jaime II y UNICEF. El concejal del área Israel Cortés ha señalado que las rehabilitaciones y reformas supondrán una mejora en las instalaciones y aspectos de las zonas verdes de la ciudad, consiguiendo una mejora de los espacios libres y verdes del municipio. La figura del escritor y periodista uruguayo Mario Benedetti se revive hoy con intensidad, pues se celebra una década de su muerte y la Universidad de Alicante ha querido rendir homenaje al dramaturgo que en 1997 fue honoris causa en esta institución en la que estuvo ligado durante 13 años. Una década sin uno de los dramaturgos más influyentes del siglo XX, Mario Benedetti falleció un 17 de mayo en Montevideo. A sus espaldas más de 80 libros y el reconocimiento de ser uno de los autores de habla hispana más leídos en todo el mundo. El Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti celebra su 20 aniversario con esta efeméride, un proyecto que nació para expandir la literatura y la cultura iberoamericanas. Creo, humildemente, pero creo que hemos conseguido ser un epicentro, uno de los epicentros del latinoamericanismo literario y cultural de España y en ese sentido pues estamos contentos porque así nos lo dicen desde el exterior. En este aniversario la ciudad de Alicante, a través de su Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, ha celebrado hoy un encuentro con dos figuras muy destacadas en la vida del escritor uruguayo. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y Juan Cruz, periodista y escritor. García Montero ha destacado la figura popular de Mario Benedetti y ha agradecido el respaldo del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad. Porque los estudios hispanoamericanos aquí han sido fundamentales y la atención que se le prestó a Mario Benedetti, el nombramiento como doctor honoris causa su respaldo académico, pues de manera natural desembocó en el Centro de Estudios Mario Benedetti y en la donación de su biblioteca, que es un patrimonio que enriquece a la Universidad de Alicante y nos enriquece a todos. También Juan Cruz ha analizado la figura de Benedetti, un hombre desamparado, con alma de niño, que no quiso crecer en el mundo en que vivió y cuya sociedad le decepcionaba. Era, parecía osco y es que tenía miedo. Parecía un niño y es que le hubiera gustado no crecer para el mundo que vivió. Y con respecto al mundo que él abandonó en 2009, tenía la extrañeza de los exiliados, ¿no? De los condenados a muerte. Que la vida le conmutó por el exilio. Y no era un hombre feliz en el universo. Hoy, quién sabe, a lo mejor no tendría tampoco tantos argumentos para ser felices. Hoy se cumplen 10 años de su muerte, pero el Instituto Cervantes ya está poniendo en marcha un encuentro para celebrar el centenario de su nacimiento, que será el próximo 14 de septiembre del año 2020. Es la idea de organizar aquí un congreso en Alicante que valore la figura de Mario Benedetti y al mismo tiempo que atraiga a poetas hispanoamericanos contemporáneos, traer a España y a Alicante algunas de las actividades que se están preparando allí, donde va a tener mucho protagonismo el Instituto Nacional de Artes Escénicas de Montevideo. Quienes le conocieron cuentan de Benedetti que tenía el corazón partido entre su tierra y España. Para él, Alicante fue un refugio donde se sintió siempre arropado por aquellas personas que valoraban su obra. Cargada de poesía, novelas, cuentos y ensayos, calando aquel hombre de carácter reservado que supo conectar con diferentes generaciones gracias a sus pensamientos más íntimos. Nunca no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. Se prevé que en 2050 haya unos 10.000 millones de habitantes en el planeta y la FAO calcula que se necesitará un 60% más de alimentos. ¿Cómo afrontar este reto? El binomio campo-ciudad se reinventa y surgen nuevas propuestas. Sobre ello han reflexionado alumnos y alumnas de la Universidad de Valencia. ¿Cómo será la ciudad del futuro? ¿Qué papel puede desempeñar la agricultura ecológica? ¿Los platos listos para consumir pueden convertirse en una oportunidad para innovar en el sector agroalimentario? Estas son solo algunas de las cuestiones que la Cátedra Bayer ha planteado al alumnado universitario en su SYNCTAC Modelos de Relación Campo-Ciudad ante la tendencia de consumo Ready to Eat y que ha acogido la Universidad Politécnica de Valencia. Si en 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas y estimamos que más o menos el 60% de ellas va a querer vivir en ciudades y además hay que aumentar el 60% la producción de alimentos, ¿cómo vamos a conseguir que el sistema alimentario sea sostenible? 16 estudiantes de las ramas de Ingeniería y Arquitectura, de primeros y últimos cursos de grado. Han participado en esta actividad. Además, a ellas se han sumado dos personas con diversidad funcional para ayudarles a identificar los desafíos que representa la sostenibilidad del sistema alimentario en el horizonte de 2050. Creo que es importante que haya una simbiosis entre la ciudad y el campo porque todos los avances y las nuevas tecnologías que se están produciendo en la ciudad puedan beneficiar también al campo y viceversa. Los núcleos urbanos están creciendo, cada vez somos más y no podemos limitar el crecimiento de la población a empequeñecer los núcleos de agrícolas. Entonces, ese debate de cómo incluir la agricultura y las zonas agrícolas en la ciudad. Todos queremos alimentarnos o comer alimentos seguros, sanos, deliciosos, sabrosos en cantidades suficientes. Entre los jóvenes, las tecnologías del consumo son cada vez más similares, pero los territorios son muy diversos y los hábitos culturales también lo son. Creo que el reto requiere de una reflexión a doble escala, tanto internacional como local. Durante las sesiones celebradas, expertos de prestigio han reconocido que la agricultura se enfrenta a múltiples retos. El principal, que tiene que producir más alimentos para alimentar a una población creciente. Por ello, el cambio climático o la despoblación de las zonas rurales, entre otras realidades, instan a una profunda transformación del sector. La superficie cultivable cada vez va a ser menor y eso es una cosa importante porque es muy limitada. Entonces, aparte de eso, el cambio climático tiene una serie de efectos junto con la propia actividad del hombre y la sequía, la lluvia, en fin, una serie de consecuencias que también hacen que ese suelo sufra. Por ejemplo, los suelos salinos son muy difíciles de recuperar. Entonces, esos son problemas. Luego, la despoblación de zonas rurales. Parece que hay poco interés o poca renovación en el sector agrario. El reto es muy importante. Hay que producir mayor cantidad de alimentos, un 70% más, según la FAO, para poder abastecer a toda la población. Cabe recordar que la cátedra Bayer Crop Science es el resultado del acuerdo firmado entre la Universitat Politècnica de València y la multinacional Bayer en el año 2011. La finalidad, contribuir desde el conocimiento científico y tecnológico al desarrollo de una agricultura sostenible y competitiva. Desde hoy, el municipio de San Juan contará con una parada accesible para los usuarios de la movilidad reducida en la Plaza Maisonave, una iniciativa que parte de la Asociación de Cocenfe tras las jornadas de movilidad realizadas en la localidad y que ha costado al Ayuntamiento cerca de 7.000 euros y cinco meses de obras para adaptarla. Esta parada permite a las personas con movilidad reducida poder acceder al transporte público de una manera natural, sin necesidad de unas terceras personas que les puedan ayudar en lo que es el acceso al autobús. Además, facilita el acercamiento del autobús porque se crea un muelle en el que el autobús ni siquiera se queda en paralelo con la acera, con lo cual no hay separación entre acera y autobús. Ha tenido lugar hoy el Consejo de Administración de la empresa municipal Personas y Ciudad en San Juan, donde se ha anunciado que las obras de la FON finalizarán en breve. La adjudicación de las obras de la 15-1, que es un sector anexo a la urbanización de la FON, con el que se termina ya la urbanización de aquella zona del municipio que, durante estos cuatro años, el equipo de Gobierno que he dirigido nos hemos encargado de culminar. Con esta adjudicación de 133.000 euros, las obras empezarán a finales del mes de junio, después de Hoguera seguramente. Ahora que ya no tenemos esas obligaciones en la FON, podremos invertir en otras partes del municipio. Del 2 al 8 de junio tendrá lugar en San Juan la 19ª edición del Festival de Cine, que este año homenajea la emblemática película infantil Mago de Oz de 1939, tras cumplir su 80 aniversario. De nuevo el festival bate récords de participación y el actor Manuel Galeana será homenajeado. El Festival de Cine de San Juan de Alacant vuelve cargado con un total de 1.040 cortometrajes presentados en su 19ª edición, que esta vez conmemorará el 80 aniversario de la mítica película del Mago de Oz. Este año conmemoramos los 80 años de, yo creo que un clásico, ¿no?, una película que hemos visto prácticamente todos y todas, aunque seamos más bien jóvenes. Ese Mago de Oz, del 39, que bueno, pues fue una película, yo creo que ha sido una película no solo muy querida, sino también pues muy valorada tanto por la crítica como por el público en general. La organización ha querido mejorar el último dato que dio la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, en el que se mostraba que solo un 13% de los regidores participantes en los principales festivales de cine eran mujeres. Nosotros estamos ahora mismo en un 30%, que bueno, con el hecho de que no tenemos una cuota específica para esto, pero creo que es un dato que aunque todavía está lejos de lo que se puede pretender, que es la paridad, aunque no haya brecha entre directores y directoras, pues bueno, un festival pequeño que pueda también aportar ese concepto de igualdad dentro de lo que es un evento como este dedicado al cine. El premio honorífico que se otorga cada año para reconocer la trayectoria de una persona relevante en el mundo del cine ha recaído sobre el actor Manuel Galeana. Un actor que tiene ya 60 años de carrera, que ha participado tanto en cine como en televisión, como en el teatro, también en series. Ha estado bajo la dirección de Fernando Fernández Gómez, Jaime de Armiñán o José Luis Garci. El festival se podrá disfrutar desde el 2 hasta el 8 de junio en la Casa de Cultura de San Joan, con entrada gratuita. Además, paralelamente, se podrá disfrutar durante toda la semana de actividades como un flash mob, un trivial de cine o un taller de maquillaje. De nuevo, Alicante se convierte en la capital de la improvisación, ya que mañana tendrá lugar la semifinal de Red Bull Batalla de Gallos 2019 con un alto nivel de competición. 24 participantes de toda España pondrán a prueba su agilidad verbal sobre el escenario. Los cinco mejores se enfrentarán a la final que tendrá lugar en Barcelona el próximo 13 de julio. Las fiestas patronales de Ciudad de Asís contarán con nuevos himnos que se presentarán este domingo 19 de mayo. Fernando Lozano ha sido el compositor de estas obras, un compositor que ha vivido en el barrio y que para él ha supuesto todo un honor realizar este trabajo para la Comisión de Ciudad de Asís, que presentará este domingo los nuevos himnos junto con la banda de música Nava de Benidor y que tras la presentación los asistentes estarán invitados a un almuerzo popular en la Plaza Padre Ángel. Era un, digamos, una deuda que tenía el barrio por la falta de himnos y lo comentó Esther y me puse a ello y compuse tanto el himno de la Comisión de Fiesta y el de San Francisco de Asís, puesto que la procesión necesitaba su propio himno que no lo tenía para Semanas Santa y demás. En el caso del himno de San Francisco de Asís, yo ya conocía algo de la historia de San Francisco de Asís, pero bueno, me estudié un poquito, leí un poquito para saber de la vida del santo y así lo hice. La plaza del Ayuntamiento ya está a punto para acoger mañana uno de los actos de hogueras más importantes, la proclamación de las bellezas del FOC, Isabel Bartual y Noelia Vinal. El sábado y el domingo serán presentadas oficialmente ante cientos de alicantinos y alicantinas en un acto muy emotivo para ellas. Ambos actos podrán seguirlos en directo por esta cadena a partir de las 8 y media de la tarde. Volvemos con Deportes. Aitor Baró, el Hércules, se ha entrenado a puerta cerrada como cada viernes y mañana partido en el Rico Pérez contra el Atlético Baleares. ¿Alguna novedad? No lo sabremos prácticamente hasta que llegue la hora del partido. Luis Planagumá ha convocado a 22 jugadores, incluyendo a tres del filial, a dos que lo vienen haciendo habitualmente, como son Víctor Almedo y Pedro Torres, entrenar con el primer equipo y también Nico, estos tres jugadores y 19 de la primera plantilla convocados. No estará Chechu porque los problemas físicos, la lesión, le va a tener al menos esta semana y la que viene alejado de los terrenos de juego. En cualquier caso, habrá que esperar hasta última hora, como decía, para saber si Luis Planagumá al final acaba haciendo cambios. No ha querido el míster dar pistas sobre los posibles cambios. Si va a quitar a los jugadores que están apercibidos de sanción, los que arrastran alguna molestia. Si va a repartir minutos, si le va a dar premio al portero suplente que no ha jugado todavía ningún minuto o a otros jugadores que vienen trabajando muy duro durante todo el año, pero que por el rendimiento de sus compañeros no están teniendo estos minutos. Recordamos lo que decía Luis Planagumá en sala de prensa. Bueno, en principio voy a seguir los parámetros que sigo habitualmente. Voy a ver cómo está la plantilla, cómo están a nivel físico, cómo están las cargas. Vamos a valorar el rival, vamos a valorar lo que nosotros queremos hacer para el partido y en función de eso escogeremos a los 11 mejores y a los 7 que puedan venir en convocatoria para hacer un buen partido y competir para intentar ganarlo. Vamos a ver, no lo tengo claro, Juanfran, no es un tema porque puede parecer un poco hipócrita por mi parte el hecho de no querer dar pistas en un partido así. Es que yo creo que hay que seguir valorando todos los criterios que yo sigo haciendo durante toda la temporada en cuanto a la plantilla. No hay que desmerecer ningún minuto, no hay que desmerecer ningún partido. Todos estos futbolistas están intentando jugar siempre y no darle valor a un partido es como no darle valor a ese trabajo que van a hacer esos futbolistas. Así que hasta prácticamente hora y media antes del partido no sabremos si finalmente Planagumá se decide hacer cambios u opta por meter al equipo titular. Así que es verdad que desde Baleares se desliza, que el conjunto Balear va a venir con muchísimos jugadores suplentes y con pocos minutos a lo largo de la temporada. Y como te decía Laura, también tenemos que hablar del Xaloc. Esta semana estaban aquí el presidente y el segundo entrenador para hablar de un partido que olía a final, el que tienen que jugar mañana a partir de las 6 de la tarde en el Pitu Rochel frente a Inter Sala Zaragoza. Sin embargo, con la decisión de la Liga de Fútbol Sala de darle los tres puntos del partido frente a la Juventud del Xaloc, ya está clasificado matemáticamente para jugar el play-off de ascenso a primera división, incluso si gana. Y no lo hace el líder, la Concordia podría acabar como campeón de Liga, que es el objetivo que ahora persigue el conjunto alicantino, que ya sabe que el partido de mañana será una auténtica fiesta donde celebrar ese play-off, una temporada, Laura, de récord, de récord la que ha obtenido el Xaloc a la Canta. Pues con el Hércules clasificado y el Xaloc también tan solo queda disfrutar de la jornada de este fin de semana. Bueno, vamos a disfrutar de este fin de semana porque a partir de la que viene volveremos a sufrir y de los lindos, Laura, esto es lo de siempre. Bueno, pues el lunes nos lo contarás, Aitor. Muy buenas noches. Buenas noches. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo de manos de Raúl Mouré. Hola, ¿qué tal? Como comentábamos ayer, las temperaturas que hoy se han elevado hasta 7 grados en las localidades costeras de la comarca y en torno a los 5 grados en las localidades del interior de la misma. Por lo tanto, hemos tenido un día bastante caluroso en el que pese a que se ha podido notar ese viento de poniente no ha sido un impedimento para disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre. Un día que ha sido un anticipo de la estación veraniega que nos llegará en apenas un mes. Así lo atestiguan imágenes como las que nos envía Concha Beneito desde la Cala Almadraba, en Alicante, una de las joyas ocultas de la ciudad. Día que comenzaba a ser apacible y caluroso desde primeras horas de la mañana, como podemos ver en esta imagen que nos envía Angélica desde la playa de San Juan. Vamos ya con la previsión para mañana, una jornada que nos trae bastantes cambios. En primer lugar, una bajada significativa de temperaturas, de hasta 7 grados. Los mismos que hemos ganado hoy los perderemos mañana, ya que el viento volverá a rolar a Levante, por lo que las temperaturas volverán a ser frescas y atención porque mañana nos encontraremos con nubes más compactas e incluso con lluvias. No serán unas lluvias muy abundantes, pero podrían producirse en la segunda mitad del día durante la tarde-noche, acumulando entre 1 y 2 litros por metro cuadrado en las localidades costeras y entre 2 y 5 en las localidades del interior. Siempre más probables en comarcas de la mitad sur de la provincia. Misma tónica para la jornada del domingo, día en el que podríamos tener de nuevo precipitaciones en todos los puntos de la comarca, más probables esta vez en la primera mitad del día y que de nuevo podrían acumular entre 2 y 3 litros o incluso una cantidad mayor en localidades del interior de la comarca. Será pues un día inestable y potencialmente lluvioso en toda la provincia, con temperaturas muy homogéneas que estarán entre los 19 y los 21 grados de temperatura máxima y los 12 o 13 de temperatura mínima en la comarca. Como decimos, estos acumulados de lluvia durante el fin de semana que podrían oscilar entre los 2 y los 5 litros en las localidades más costeras de la comarca y ser algo más importantes en las localidades del interior, oscilando entre los 5 y los 10 litros por metro cuadrado. Nada más, tengan en cuenta estas lluvias y disfruten del fin de semana. Y les dejamos a continuación con nuestra compañera Isabel Ejido con toda la actualidad de la campaña electoral. Pero antes queremos despedirnos con un vídeo muy significativo y reivindicativo en una fecha tan señalada como es hoy, 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Una fecha que se celebra desde 1990 tras quedar eliminada la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Un paso hacia adelante en derechos humanos que ha empoderado a este movimiento desde entonces, pero que tristemente aún debe combatir los mensajes de odio y rechazo. Este año, la lucha contra la LGTB-fobia se centra en aquellas personas mayores que también quieren visibilizar su situación. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Nos moríamos de sida. Nos morían de por. Me autorreprimí. Quería poder estudiar, trabajar. Salí de la cárcel. Me manifesté por la libertad sexual. Me atreví a decir a mi familia que no éramos solo amigas. Hicimos frente a la pandemia. En base a nada a viure, andan de un novio. Conseguí formar una familia. Van a conseguir el drede a la nostra identidad. Sense que perillara la nostra vida. Conquistamos el matrimonio igualitario. Que una mayoría social respetara como amamos. Como estime. Y como nos sentimos. Y como me sentimos. Ahora dices que soy vieja. Ahora Dios que soy mocho. Que ya no tengo proyectos. Igual eres tú. Quien me deja fuera de ellos. Que estoy pasada de moda. Igual no eres tan moderna como te crees. Que ya no tengo desechos. Tal vez la tuya idea de la sexualidad es digamos la equivocada. Que si necesito cures tendré que tornar a armar. No sabes lo que tuve que luchar para estar donde estoy. Para que tú estés hoy donde estás. Si eres de los que piensan que por ser como soy debería aislarme. Te equivocas. Tú sí que estás para que te encierres. Hem lluitat toda la vida por ser lliures. Por ser visibles. Por ser visibles. No nos fases tornar a armar. Trenca 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 a armar. Gracias.